Ahora vamos a pasar al siguiente presupuesto, que es el estándar, donde te voy a dar algunas ideas más de material. Si has llegado hasta aquí y no te suena nada de esto de los presupuestos, te invito a que veas la primera parte de esta serie de vídeos, que es en la que comienzo con un presupuesto reducido low cost y recomiendo un montón de materiales y trucos para ahorrar dinero en marcadores y otros materiales de dibujo. Bueno, he denominado presupuesto estándar a ese material que, como tú estudiante, probablemente te vayan a requerir desde la universidad. Lo que suelen requerir en la universidad, que es un poco más de lo que hemos hablado hasta ahora. Bien incluido todo lo que ya hemos hablado, pero voy a añadir más cosas. Tema marcadores. Pues si ya tienes tu gama de grises, tu gama de azules y otro color, si tienes presupuesto, sí que te recomendaría algún otro color para momentos puntuales o si vas a imitar algún producto concreto, por ejemplo, una silla en pantón roja. Entonces te recomiendo que si cojas, tengas algún color suelto que puedas necesitar de vez en cuando y también para que no te canses de estar utilizando siempre los mismos. En la descripción del vídeo tienes links directos a cada uno de los productos que nombro. Por otro lado están los marcadores negros que son muy importantes, de distintos grosores. Entonces, además de este tipo que ya te he nombrao antes y que deberías tener varios grosores, te recomiendo estos de aquí o estos de aquí, que son mis preferidos y que tienen un precio relativamente económico, que es el Edith 1200 y el Sharpie punto fino, fine point. Estos dos vienen muy bien para lo que es repasar las líneas de una forma más ágil que con estos que se exceden de finos, pero estos no tienen la punta tan tan fina, entonces tienen como ese punto intermedio. Entre estos que son muy finos y el permanente o el Promarker que ya tiene la punta más gorda. Estos rotuladores también te van a venir muy bien para idear, que lo hablaremos más adelante. Otro bolígrafo, ya hablamos más de bolígrafo que de rotulador, es el Pilot negro de punta fina de 07. Tengo estos de aquí, que yo también utilizo, también te va a servir no solo para idear, sino también para hacerte apuntes y ese tipo de cosas en distintos colores, pero sobre todo el que es de color negro como este de aquí. Y ya que hablamos de apuntes, quiero recomendaros algunos colores que también son interesantes, como estos de Estabilo, que pueden venirte muy bien para hacer mapas mentales, organizar la información de una forma visual, incluso meter algún pequeño detalle en algún sketch también puede venir muy bien. Así que te los recomiendo un montón. Los hay de punta muy fina y de punta un poco más gruesa. Y ya nombrando los archiconocidos fosforitos, o no sé cómo les llamáis, pero este tipo también utilizo un montón y a veces vienen muy bien como para remarcar ideas. Vamos al tema lápices. Para empezar, ya no nos sirve tanto ese lápiz que encontramos por casa, sino que sería recomendable que tuvierais tres lápices de tres durezas distintas. Uno que fuera HB, que es el medio, y un 2H y 2B. Son imprescindibles para hacer sombras, volúmenes, cuando se boceta únicamente al lápiz. Problema. ¿Qué pasa? Bueno, la batería se está agotando. Sustos que dan gusto. Si has llegado hasta aquí y te está gustando el vídeo, suscríbete. Y en cuanto a lápices de colores, mantengo lo dicho en la parte anterior, y es que una caja de 12 colores es lo mejor que te va a venir. Y en cuanto a las reglas, además de las nombradas, unas que te pueden venir muy bien, son estas de aquí con curvas, que van a hacer que cuando tengas que dibujar un producto con formas más orgánicas, pues puedas repasar esas líneas y que te quede más limpio utilizando estas curvas. La verdad es que vienen súper, súper bien. Y son muy, muy, muy económicas. Vale, ahora tema papel, ¿no? Sketchbooks. Tengo miedo en este momento. Todo está bien, tú sí que hablas. Vale. Tema sketchbooks. Pues yo sí te recomendaría un sketchbook. Da igual. ¡Ah! Se ha girado todo. ¿Por qué me persigue la desgracia? Gira. Vale, es de noche completamente, se me ve bien oscuro. Yo te veo súper bien. Vale. Le subo un punto a la luz para que te exploten los ojos. Tema sketchbooks. Pues ahora sí, sí que necesitamos comprarnos un sketchbook. ¿Qué es un sketchbook? Te estarás preguntando. Pues es que nos gusta ponerle esa palabra inglesa a realmente una libreta para dibujar, pero que tiene algunas características propias. Primero, debe tener anillas, como estas de aquí. Que sean anchas, para que se puedan pasar las páginas bien, bien, ¿vale? Después, debe tener unas tapas duras. Suele ser una libreta negra básica. Y suele tener unas tapas duras, duras. Porque la idea es que tú esta libreta puedas dibujar en cualquier sitio. Por ejemplo, si te pones así, estás al aire libre o lo que sea, ¿vale? Y luego también las hojas suelen tener bastante gramaje para que no se transparenten los dibujos. Por aquí podéis ver. Y vienen muy, muy bien. Esta es como una pieza indispensable en el material de un diseñador industrial. ¿Dónde me he comprado yo esta? Pues me la he comprado en una tienda que se llama Tiger, que es un precio muy económico. Pero creo que puedo encontrar por Amazon y os dejaré el link en la cajita de descripción. ¿Qué tamaño? A mí me gustan de este tamaño, pequeño. Una 4 o menos, una 5 mejor. Pero eso ya para gustos colores. Esto de aquí es una libreta que también nos valdría como sketchbook. Que es muy bonita por si os gusta, que a veces me la habéis visto, que es de un cuadro de Van Gogh. Pues alguna cosa así también puede venir muy bien. Otra cosa que te recomendaría es tener tu propio estuche. Uno más pequeñito para clase apuntes, pero uno grande para todos tus marcadores que vas a tener bastantes. Al final se te va a acumular bastante material. Y yo te recomendaría uno grande. Estos puedes encontrarlos en tiendas como Tiger, Alehawk. Este de aquí es de Alehawk y es de plástico reciclado. Lo que yo utilizo aquí un truco es, muchas veces, en lugar de mirar estuches, porque suelen tener tamaño estándar, la mitad que esto, lo que hago a veces es comprarme neceseres. Porque los neceseres tienen más tamaño, suelen ser de un material impermeable. Luego, si algún rotulador no lo cierras bien y se sale la tinta, pues no te estropea el estuche. Y además, pues eso, suelen ser como de mejor calidad. Otro material en el que deberías invertir es una carpeta en la que llevar tus sketches. Porque irse te pilla un día lloviendo, ya no nos sirve eso de llevarlos enrollados en un coletero. Entonces, tienes varios tipos de carpetas. Esta de aquí la recomiendo bastante, es de tapas más flexibles, es 1 a 3, si no me equivoco. Y lo que te viene es con estas hojitas de plástico que te permite meter aquí tus dibujos y entonces tenerlos así. La verdad es que yo recomiendo archivar todos los dibujos desde el principio, aunque no te gusten, porque luego vas viendo tu evolución. Otra carpeta que creo que es un poco más económica que esta opción sería esta de aquí. Esta es una Canson, sobre todo que tenga tapa dura. Y esta es más como una carpeta clásica con sus gomas. Otra opción que yo no tengo por aquí, pero que alguna gente utiliza, es un portaplanos. Que son unos tubos así, que te puedes echar a la espalda y son más cómodos de transportar y ocupan menos espacio. Eso también sería una buena opción. Y otro material del que todavía no hemos hablado, pero que yo creo que debería estar en este presupuesto, serían los faucets. Porque los utilizamos un montón los diseñadores para idear, incluso muchos, para hacer aquí conceptos rápidos, bocetos. Y yo lo utilizo mucho con este rotulador de aquí. Entonces yo te recomendaría que te hicieras con un paquete básico, ya sean los amarillos o si son de colores aún mejor. Y con estos rotuladores, pues irías perfecto. Y si no, también te recomendaría que te compraras de estos Edding 3000, que son rotuladores permanente, que son mejores aún para trazar palabras clave. Y eso sí, recomendación personal, pero con base científica. Es que no utilices rotuladores finos para faucets, porque al final seguramente los tengas en una pared, los vas a ver como de lejos y no se va a apreciar tanto. Y cuando uno empieza a idear conceptos, es mejor utilizar material con punta gruesa, porque nos permite dibujar sin detalles. Y no perder tiempo en detalles, porque estamos en una etapa muy inicial. Entonces esto es un muy buen tip, la verdad, que yo he ido aprendiendo con los años. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo de material. Aún nos quedan algunas cosas y es que te voy a pasar a contar el material ya nivel pro, nivel soy un friki del sketching y un diseñador industrial. Y te voy a contar algunas cosas especiales que seguramente te interesen y que te gustará tener en tu oficina de diseñador. Top 10 materiales de sketching.